Hola, espero que estén muy bien. Sé que en YouTube ya hay demasiadas comparativas entre estas consolas, la Xbox One X a la izquierda y la Xbox Series X que es la más reciente y más potente a la derecha, pero aún así quería incluir este video en mi canal y quería contarles con base en mi experiencia cuál les conviene más en este 2022 de acuerdo a sus características y también por supuesto de acuerdo a las exigencias que cada uno de ustedes tengan y las necesidades como tal. No voy a entrar en tantos números ni detalles tan técnicos, pero es por supuesto la Xbox Series X mucho más potente con 12 Teraflops, mientras que la Xbox One X con 6 Teraflops. Esto simplemente se traduce en que la Xbox Series X es capaz de reproducir videojuegos en 4K tanto a 60 fotogramas por segundo como también a 120 fotogramas por segundo con tazas de refresco variables, mientras que la Xbox One X solamente puede con videojuegos en 4K, algunos en 4K a 60 fotogramas por segundo también con tazas de refresco variables. La Xbox Series X es hasta ahora la consola de videojuegos más potente que se encuentra en el mercado aún por encima de la PlayStation 5. Entre la Xbox One X y la Xbox Series X la otra diferencia es en cuanto a la memoria RAM. La Xbox One X tiene 12 GB de memoria RAM, mientras que la Series X 16 GB de memoria RAM, DDR6 para la Series X y DDR5 para la Xbox One X. Otra gran diferencia es que la Xbox Series X cuenta con una unidad de almacenamiento de estado sólido, lo cual permite abrir los videojuegos muchísimo más rápido, entre 6 o 7 veces, de acuerdo a mi experiencia más rápido y además cuenta o permite la función conocida como Quick Resume. Esa función es muy útil, principalmente en mi caso, que debo hacer reseñas sin comparativas, porque me permite ir de un videojuego a otro y colocarlo exactamente donde quede, siempre y cuando sea un videojuego que no sea multijugador, lo cual a mi me parece genial, que además de que abre muy rápido los juegos, puedo contar con esta función. La Xbox One X no cuenta con esta función y además tarda mucho más, tanto en encender la consola como en abrir los videojuegos. El espacio de almacenamiento interno de la Xbox One X es de 1TB, es un disco duro normal, por así decirlo, por eso tardan más los juegos en abrirse y se puede complementar este espacio de almacenamiento con un disco duro externo que tenga puerto USB 3.0. La Xbox Series X también cuenta con 1TB de almacenamiento interno, lo cual es genial, pero cuando ocupamos totalmente este espacio de almacenamiento y queremos instalar un videojuego mejorado para esta consola, es decir, que se pueda reproducir en 4K 120 fotogramas por segundo y también aquellos que permitan el Ray Tracing, hay que comprar una memoria externa especial para esta consola que permita instalar y abrir ese tipo de videojuegos mejorados. Pero si son videojuegos más viejitos o digamos que menos potentes, se pueden instalar en un disco duro que tenga conexión USB 3.1 como por ejemplo este Adata que les muestro. Ambas consolas permiten la introducción de videojuegos físicos o también por supuesto instalarlos en formato digital. En cuanto a los controles, en cuanto a diseño y cómo se sienten al tacto, a mí me parecieron prácticamente iguales, también a la hora de aprimir los botones, puede cambiar de acuerdo a cada versión o a cada edición, en este caso por supuesto tengo en la Xbox One X la edición GR5, la diferencia principal es que los controles de la Xbox Series X tienen un botón central adicional que simplemente se llama como compartir que sirve por ejemplo para tomar capturas de pantalla más rápido, si por ejemplo se mantiene presionado, realiza un clip del videojuego que acabamos de jugar, se puede compartir en redes sociales la captura o el video, hace todo mucho más fácil en este aspecto, y el control de la Xbox One X sirve para la Series X y viceversa. La diferencia de precios entre ambas consolas puede variar dependiendo a cada país o región, pero usualmente oscila entre los 200 y 250 dólares, siendo por supuesto más costosa la Xbox Series X en algunos países, costando alrededor de los 500 dólares. ¿Cuál entonces pienso yo que conviene comprar de acuerdo a cada persona? La opción más digamos que inteligente en el sentido de ahorrar o no gastar tanto, sería por supuesto la Xbox One X, si cumplen algunas condiciones, la primera por supuesto es no tener el presupuesto, simplemente no querer gastar más dinero. La segunda es en cuanto a qué televisor o monitor poseen, si es un televisor viejito que solamente tenga una tasa de refresco de hasta 60 Hz, o un monitor que solamente cuente con esa tasa de refresco, la Xbox One X sería la opción más inteligente teniendo en cuenta que cuesta menos. Además, otra condición sería que sean personas digamos que pacientes, que no les azare o no les estrese el hecho de que la consola tarde un poco más en iniciar, más o menos entre un minuto, minuto 20 segundos en iniciar, después de haberla conectado a la toma de corriente, o que los videojuegos tarden también entre 6 o 7 veces más tiempo en abrir. Esas serían las condiciones principales en las que yo les diría, sí, vale la pena simplemente irse por la Xbox One X y ahorrarse esos 200 o 250 dólares extra. Pero si ustedes tienen una pantalla más potente, ya sea un monitor o un televisor que pueda tener una tasa de refresco en 4K de 120 Hz y quieran aprovechar eso en los videojuegos mejorados para la Xbox Series X, esa sería la condición principal para que ustedes, para yo decirles que sí, vale la pena gastar esos 200 o 250 dólares más, e irse por supuesto por la más potente que es la Series X. La otra condición que no es principal pero que a algunas personas les puede gustar es por supuesto la facilidad o la rapidez mejor dicho con la que se abren los videojuegos y con la que inicia la consola también después de reiniciarla es muchísimo más rápido, casi que en 5 o 10 segundos lo hace, los videojuegos también los abre mucho más rápido, entre 10 y 15 segundos, lo cual es genial y por supuesto está la función de quit resume para quienes quieran ir de un videojuego y no tener que esperar a que abra el nuevo videojuego sino que abra exactamente desde donde lo dejaron recordando que solamente funcionan aquellos que no son en modo multijugador. Para mi caso por supuesto que sí vale muchísimo la pena tener una consola como la Xbox Series X por todo lo que yo hago, las reviews y comparativas porque es mucho más rápido al iniciar, al reiniciar en 5 segundos o 10 máximo reinicia la consola si así necesito hacerlo, los videojuegos abren muchísimo más rápido, puedo navegar entre ellos, más o menos deja abierto, he notado que en la función de quit resume, un promedio de 6 videojuegos me los permite dejar abiertos desde donde los dejé y poder retomarlos, retomarlos, lo cual a mí me facilita muchísimo el trabajo y cuando quiero ir a alguna aplicación también es mucho más rápido, las abre increíblemente rápido, entonces para mi caso sí que es muy útil o veo muchísimo, que valió muchísimo la pena haber invertido ese dinero extra por la Xbox Series X, entonces juzguen por ustedes mismos de acuerdo a lo que les he dicho y mostrado, qué consola les conviene más en cuanto a relación calidad-precio, potencia y para qué la van a utilizar más, me gustaría saber a ustedes qué piensan acerca de lo que les he dicho de cada consola en la caja de comentarios, cuál comprarían y por qué o cuál o para cuál les alcanzaría y si es suficiente para ustedes, si este video les ha gustado les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que además si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y demás, de esa forma también me apoyarían y que activen la campanita de notificaciones para que sepan al instante cada vez que subo un nuevo video, no siendo más, me despido y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!